Hola chicos como están y espero que seban bastante bien i bem 82寸ta en un nueva video ready to come 1 no 38 a ver creo que aquí te puedes dormir mi chira y como cuando miras tu sueño yéndose a la mierda mira como volo el hiejuuu preserved tu mamá, malito poker de mierda aaaah jajajaja se fue en paz tormenta que buena chicos yo me despido cuídense mucho adiós woooooo ¡Suscríbete al canal!